En primer lugar quiero felicitarte por la carta que me mandaste. Es una de las cartas más hermosas que he recibido hasta ahora. En solo 18 líneas me dices 11 cosas. Muy bien por la síntesis. Me alegro por tus estudios. Aprovecha ahora a estudiar todo lo que puedas, porque después falta tiempo para todo. Espero que para fin de año me escribas las cartas en inglés. Pero lo que tienes que cuidar más es tu formación espiritual. Yo quisiera que fueras una santita. ¿Por qué no haces la prueba? Hacen falta tantos santos. Te voy a contar algo. Yo doy clases de religión en una escuela a terceros y a tercer y cuarto grado. Los chicos y chicas son muy pobres. Algunos hasta vienen descalzos al colegio. Muchas veces no tienen nada que comer y en invierno sienten el frío en toda su crudeza. Tú no sabes lo que es eso. Pues nunca te faltó comida. Y cuando sientes frío, te acercas a la estufa. Cuando estás contenta, hay muchos niños que están llorando. Cuando te sientes a la mesa, muchos no tienen más que un pedazo de pan para comer. Y cuando llueve y hace frío, muchos están viviendo en cuevas de lata y a veces no tienen con qué cubrirse. Los otros días me decía una viejita. Padrecito, si yo pudiera conseguir una frazada, qué bien me vendría, Padrecito. Porque de noche siento tanto frío, Padrecito. Y lo peor de todo es que no conocen a Jesús. No lo conocen porque no hay quienes se lo enseñen. ¿Comprendes ahora por qué te digo que hacen falta muchos santos? Quisiera que me ayudases en mi apostolado con estos niños. Tú bien puedes hacerlo. Por ejemplo, ¿qué te parece si haces el propósito de rezar todos los días el rosario? Claro que cuesta trabajo, pero tu oración será como una lenta lluvia de invierno, que al caer sobre la tierra la hace fértil, la hace fructificar. Necesito que este, mi campo de apostolado, fructifique y por eso te pido ayuda. Me quedo, pues, esperando una pronta carta tuya en la que me digas cuál es el propósito que has hecho para ayudarme en mi apostolado. No te olvides de que tu propósito, entre comillas, depende el que algún niño sea feliz. Recibí la carta de Marta. Dile que ya le voy a escribir antes del 16 de junio y que la noticia del compromiso me alegró muchísimo. A Oscar, que no sea vago y que escriba lo mismo Alberto. Saluda a toda la familia y a los amigos y tú recibe un abrazo de tu hermano.